Esa pena Me dejó con el corazón perdido Roto Las sillas sin ella no serán igual Jamás Las noches de luna no tendrán sentido Esa niña Esa niña Que parecía tan poca cosa Porque me tuvo que lugar el alma Alma Su inocencia Su presencia El calor que ella propagaba Me dejó con el corazón perdido Roto Las sillas sin ella no serán igual Jamás Las noches de luna no tendrán sentido María, María Pero lo que yo te quería No te puedo olvidar Prométeme que volverás María, María Pero lo que yo te quería No te puedo olvidar Prométeme que volverás Era un momento Era un momento Era importante Y es un momento En la vida No te puedo olvidar Quieres María, María, sólo que yo te quería No te puedo olvidar, prométeme que volverás María, María, sólo que yo te quería No te puedo olvidar, prométeme que volverás María, María, María